Hay que atacar la capilla. Bueno, está ya el liso. Una buena avalancha, para allá. Hostia, la has metido en la cabeza, Villa. Queda solo el conductor. Vale, copy. Ahora vendrá para acá. Buen trabajo. Hola, hola. Enfrente tenemos lo que no está escrito. Salen desde el sur de Capilla. Aproximado. Están en la trinchera de enfrente. Me han pillado. KSTG. 300. Tira granada. MG. Me han pillado por la derecha. Espera, espera, espera. Dos fuera. Lo veo. Creo que le he dado. Creo que esta es la casa de dos pisos, eh. Buena. Aquí no, aquí no. Con la C. Está ahí detrás. Me cuelo por la derecha. Cías, cías, con la C, con la C, que no te escuchan. Quieto. Quieto, quieto. No, no, no dispara. Omar, lo tienes por ahí, eh. Ya, ya, ya. En ese arbusto o en el siguiente, en el... Me coloco detrás tuya. En tu marca Garry no había nada, ha hecho. O sea, no es exacto. Estaba por ahí. Lo he visto salir, hermanada. Por la izquierda. Me cago en tu puta madre, eh. ¿Puede ser que el MG esté en la tolva? No. Puede ser que esté en la tolva. No, no, no. La tolva no está, no está. A mí me ha disparado por la izquierda. Por el... No, está disparado desde la casa. La MG está en la casa. Oficial. Ahora está correcta, chico. No lo veo. Hostia, soy un matojo, tú. Yo te veo. ¡Hola! Adelante ha caído mortera, eh. Un tiro seco. Estoy mirando... En la iglesia no veo nada. En la puerta. Toma. Sí, hay gente por aquí detrás. Bujo, ¿dónde? Me cuelo. Está muerto, está muerto. Buenas, se lo ha cargado. Opi en la marca Baker. Está saliéndola ahí en... Arbusto. Delante, tío, ha hecho. Eh, Will, tenemos un MG en el blanco sur de Camilla. Vale, 100 metros. ¿Tienes alguno dentro de la calle? ¿Tienes alguno dentro de la calle? Hacia este Opi... Juanma. Marca movimiento. Voy. ¡Viene camión, viene camión! ¿Camión es nuestro? ¿Camión no es nuestro? ¿No es nuestro? ¿No es nuestro? Camión de suministro llega a la iglesia. Pantera marca, George. Vente ahí, gente ahí, Alcho. Dale, 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 dale. Estoy jodido, estoy jodido. Vale. Pasa del río, eh. Vale. Vale. Localízame ese MG. Si tienes Bombing, Cristian, lo tienes ahí, eh. Uh, 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 uh. MG conmigo, MG conmigo. El camión viene afuera. Es exacto, en principio. Dime. Voy a ver si localizar la MG esa. Ahora lo veo. Vale, vale. Aquí. Eso es un pavo. Muerto. Ya. Desde el río. En la marca de Gary. Eliminado. Sí, señor. Muy buena. Siguen estando en el río. Que esté abajo. Entra el Pantera al punto. De batería. Te tiro al esfuerzo. Con más río. Ya, ya, ya. Pero por qué cojones se muda ahí. Están llegando por ahí. Ahora me pongo. Pantera. Pantera destruido. Bueno. Hostia, como ha fallado eso. Vale. Los que estoy en defensa. Replay inmediato. ¿Me han matado, Juanma? Sí, señor. Con una granada, Juanma. No es lo que tiene. Si me tiras granada. Vale. Un segundo. Vamos para allá. Salgo en el Opi. Un soft cut, ya. Hay una emeja ahora mismo al final de la calle. Vale. Hijo de puta. Me ha comido entera. ¿Listo? Yo también te puedo montar. Vale, la he visto. Mierda, la he visto durante un segundo y no sé dónde. Tiro, coño. Vate la marca Fox. Tiro derecha. Juanma, Juanma por la derecha. MP40. Me dispara. Puta MG, me lleva loco, tío. No veo a... Vale. Le veo los tiros, las trazadoras, pero no lo veo a él. Lo monto ahora. Vale. Ahora mismo estático si le vas a tirar algo. Hacia marca Kilo. No, 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 no. Se lo tengo justo encima. Eh, eh, eh. ¿Dónde? Por mi derecha, por mi derecha. Pero no te escondas. Salva el Opi. Ah, pero espérate, porque voy a curarme y ahora salgo. Seguramente está en la isleta, eh. Sí. Me la acabo de quitar. Pues corre, que lo tienes ahí delante. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Muerto. Como puedas, que está reventadísimo. ¿Tenés aquí gente? Gente izquierda. Tengo uno muy cerca de aquí. Muerto. Ha venido arrastrándose por la laguna, tío. Veo un Opi. Sal con el Pepo. Sí, voy. Salgo. Ahí, vale. Panther marca a George también. Muerto. Ahí está. Metele rápido. Espérate que salga. Dos, uno. Recibido. Marcalo. Aquí. El comandante en camión de suministro por marca Easy de Ligeria. Al lado de... Vale, hemos tirado... Dale, 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 dale. ¿Te has quitado? Claro. El Garry de D6 lo hemos tirado. Y me llevo alguno para atrás. Sí, uno. Gente por aquí detrás. Hachoc, cuidado. MG. ¿Lo has visto? Sí, está muerto. Vale. MG fuera. Pantera se ha adelantado. Marca Kilo. No dos enemigos. Marca Easy de ataque. He muerto. Me meto a la isla. Vale, inténtalo. Para lo que queda meteros de infancia. Mucho humo por aquí. Haces presión en el punto de ataque y ya está. Hay que mantenernos aquí en ataque. Vale. Marca infantería Kilo. Están cruzando por los humos. Me metemos WSW. No se que es tu cual idea. No se que es tu cual idea. Tiene Nene. Hacho. La derecha, eh. Homos. Un, un. Un pesado abajo, por favor. MP 40 aquí. No os va a dar tiempo a llegar. Meteros de infantería. No lo oigo. Que dan 6 minutos. Va granada. Vale ¿MG? El de la eleta fuera Otro que venía también fuera No veo a nadie más Sí, veo una MG Hostia, hijo de puta MG en la carretera Madre mía Le hemos tirado el higiene en la cara No lo veo Voy Ya, ya, ya Si antes lo he visto Pero es que ahora no sé dónde coña está Sí Vale, el de Campos o el de Capilla Vale, ahí lo veo, lo veo Vale, copy Muerto Aquí, gente En la isleta Voy Al menos uno Y yo mato a un STG Vale, Puma, Puma Vamos nosotros a la defensa Puma marca kilo Puma marca kilo Mike también Escúchame No, no Está marcado Sales y le metes Y si lo metes ahí Mételo desde ahí Voy a quedármelo yo Date prisa Carysol quitao Airhead limpio Uuuh, te has quedado a dos metros Cabrón Sí, sí, sí Pero debe estar ahí para mí Hijo de puta Está marcado a dos metros Acá Por el sur de Capilla, ¿eh? Sur de Capilla Claro Largo Ya, ya. Lo bueno. Lo tiene ahí parado. Es lo que importa. Estoy buscando aquí. Joder. Sale por aquí. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Bum, eliminado! Muy buena forma. ¿A cuántos metros está eso? Está el cigarro en el punto de defensa. Sí, lo veo. Muerto uno. Estaba a 160. Oye, buen tiro. He escuchado pasos, ¿eh? ¿Seguro? No. Eso qué pijo es. ¿Tú has visto algo raro? A la izquierda, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Como una caja. Falter ha vuelto a... GG. La remontada. Vale, hemos remontado. Estábamos en casa dejando. Hostia, hijo de puta. ¿Dónde estás, hijo de puta? Ay, como te escapas, ¿eh? Creo que me lo he cargado. No. No ha estado mal. No.